Ya estamos de regreso y ya me dijo don Francisco Arenas que no le diga don. Gracias, se lo agradezco al director de fiscalización de León. Y bueno, pues un veterano conocedor de la ciudad, o también se va a ofender porque te digo veterano. Eso sí, eso es veterano, sí. ¿Qué pasa con este regreso de una administración panista? ¿Qué pasó después de los tres años del PRI en materia de fiscalización? ¿Cómo está la ciudad de ordenada o de desordenada? ¿Cómo se la encontraron, Francisco? Bueno, la ciudad ha crecido mucho, los establecimientos también han crecido mucho. El número, pero me encuentro con este fenómeno. En el año 2009 había 6 mil 800 aproximadamente licencias con venta de vidas alcohólicas, para venta de vidas alcohólicas. Que otorga el Estado. Que otorga el Estado. Que se regula. Previo dictamen o conformidad del municipio. Y actualmente hay 6 mil, cerca de 6 mil 200. Entonces ha disminuido el número de licencias. ¿Por qué? Porque hay muchas licencias que no estaban trabajando los establecimientos y fueron canceladas. Eran licencias que a veces… Pero no quiere decir que hay menos puntos de venta de alcohol en la ciudad. Sí hay, hay más puntos. Hay más. Hay más puntos. En cuanto a licencias, son menos, actualmente son menos, son 600. O sea, hay puntos clandestinos. Pues debe de haber ahorita, qué bueno que comentas esto. Desde la semana pasada empezamos una campaña recabando censos de todos los establecimientos. Aquí nos estamos dando cuenta de los que tienen permiso y los que no tienen permiso. Llevamos ahorita 300, exactamente 312 censos. Los comenzamos la semana pasada. ¿Les falta recorrer? No, estamos empezando. Es una tarea… No, lo que digo es, ¿tienen el personal suficiente? Yo creo que en esto nunca hay el personal suficiente. En el tiempo que, hasta el 2009, había cerca de 50 inspectores. En este momento tenemos 40. Entonces, el número ha disminuido. ¿Y complicaciones para crecer? ¿Cómo están las cosas? Sí, pues esperamos más adelante tener el apoyo, porque yo creo que también el trabajo que realiza la dirección es importante, sobre todo para abatir eso, lo que tú comentas, el clandestinaje. Por ejemplo, el hecho de que se anunció ya que van a integrarse institucionalmente a la Secretaría de Seguridad Pública, ¿no podría combinar el trabajo transversal? Que también, no sé, los elementos de seguridad o de tránsito pudieran contribuir a la fiscalización, en este caso, por ejemplo, del clandestinaje en venta de alcohol. Bueno, aquí yo creo que sí. Hay que asociarlo a la labor preventiva en materia de seguridad, ¿no? Exactamente. Aquí lo importante de este paso que se va a dar más adelante es que operativamente pedimos el apoyo de policía, pedimos también el apoyo de protección civil, en algunos casos, y te voy a comentar uno rápidamente, pues el trabajo que nosotros desempeñamos es inspector en vigilancia, en establecimientos con bebidas alcohólicas, establecimientos que no venden alcohol, espectáculos públicos, salones de fiesta, y ahorita, por ejemplo, salones de fiesta. ¿Y los bailes esos de fin de semana? Ah, ese es, ahorita es un tema muy bueno, ahorita te lo toco. Por ejemplo, ese de salones de fiesta, hay un salón que normalmente sacaba permisos para bailes de la tercera edad, y un día por ahí llegan a sacar un permiso para celebrar un cumpleaños y un día para otro. Para esto, en los salones de este tipo de salones se les pide vigilancia, si no es policiaca, vigilancia privada, pero que esté registrada. Me llamó la atención que hayan sacado el permiso un día antes, fuimos a revisar, nos encontramos que era un disquevento de cumpleaños, un evento donde se encontraban aproximadamente 450 muchachos congileando bebidas alcohólicas, había dos guardias de seguridad privada. Entonces, ¿qué hicimos? Apoyarnos de... ¿No era una fiesta privada? No era una fiesta, pero lo manejaron como fiesta privada. ¿No cobraron la entrada o sí? Es que es lo raro, que no les pudimos comprobar la entrada, no sé en qué forma lo manejen, a través del internet, cómo ganan el pago, pero que cobraron, cobraban. O sea, como los famosos rapes, esos de hace algunos años. Sí, exactamente. Entonces, para desalojar 450 personas, jóvenes. Algunos pasados de copas. Algunos pasados de copas. Entonces, ¿qué hicimos? Pudimos también el apoyo de protección civil. Afortunadamente, todo salió bien. ¿Pero esto no se está generalizando en la ciudad? ¿Todavía es una cuestión aislada? Pues eso es lo que estamos revisando. Me llamó la atención ese tipo de evento y por eso lo fuimos a revisar. Eso en cuanto a los salones de fiesta, en cuanto a los… y en ese lugar… ¿Los vecinos avisaron en este caso? ¿Cómo se enteraron? No, este… algo me llamaba la atención de que no estaba bien. Ahí es donde salió el colmillo. Bueno, antes ocurría que pues había vainas por todas partes el fin de semana, organizaban unos los empresarios de espectáculos, otros las estaciones de radio y otros hasta los partidos políticos. ¿Cómo está esa situación ahora? Bueno, de… los bailes más fuertes eran en el mes de septiembre, octubre, después noviembre, diciembre y no hay este tipo de bailes masivos. Pero después de marzo, abril, empiezan a reanudarse. Y ya veremos ahí quiénes van a hacer la solicitud y ahí les vamos a… Pero les van a echar un ojo. Sí. Y que cumplen con la… Sí, que cumplen con la reglamentación. Sí, que cumplen con la reglamentación. Un tema que ha estado ahí en el debate público es convertir o no convertir a la zona centro de León en un lugar turístico, en facilidades para que se abran espacios para tomar una copa, restaurantes, etcétera. Pero luego también vive gente, los vecinos se quejan, hay ciertas restricciones, ha habido cierres, la administración pasada cedieron varios. ¿Cómo van a manejar la política de la reactivación de la zona centro de León? Bueno… ¿Apertura o no? Por ahí también un día, recién llegado, me preguntaban que de todos los bares o restaurantes, bares que estaban en la zona, cómo estaban trabajando, yo les decía que tenían que hacer una revisión, a ver cuántos… porque por ahí una nota que apareció en un medio, unos días antes de que entrara esta administración, que hablaba de que algunos no tenían permiso, funcionaban sin permiso. Entonces, hay trámites de bebidas alcohólicas que anteriormente duraban mucho tiempo para autorizarlos, para resolverse, para otorgar esa conformidad que ya… O sea, antes de ir a pagar a finanzas, que solamente es un asunto fiscal, ¿ustedes depende que se diga si se puede o no se puede? Sí, brevemente te voy a decir cuál es el paso. Anteriormente se llegaba a fiscalizar, al desarrollo urbano, el desarrollo urbano decía si es factible o no es factible en el lugar donde se pretende ubicarse, de ahí iban a fiscalización, a pedir que se hiciera una inspección, una inspección que cobraban 170 pesos por ir a verificar el lugar y que la hacía una persona que estaba trabajando ahí. ¿Qué se verificaba ahí? El establecimiento, que no estuviera cerca de una escuela. La escuela, 100 metros lineales de una escuela. Diferente de Protección Civil que va a checar salidas de emergencia y cosas. Exactamente, y acá nomás que no estuviera cerca de una escuela, a los 100 metros lineales. ¿Iglesias? Tampoco importaba. Ya no, todo eso desapareció. Iglesias, templos, clínicas, hospitales, camines… Solo escuelas. Exclusivamente escuelas. Entonces de ahí se les cobraba 170 pesos y hacía la inspección. Bueno, les programaban la inspección, 15 o 22 días. Hacían la inspección y luego para… Después de la inspección te daban un… Que le llaman dictamen, donde te dice, si es factible, no es factible, hay iglesia, no hay iglesia. De ahí se volvían a ir otra vez a Desarrollo Urbano para sacar su permiso de uso de suelo y su permiso de uso de ocupación. ¿Desarrollo Urbano no actuaba, si no habían ustedes dado el visto bueno? Sí, exactamente. ¿Y fiscalización? Entonces el trámite ese de uso de suelo y uso de ocupación se llevaba algún tiempo. Ya cuando tenían sus dos permisos regresaban a la fiscalización para pedir la certificación o conformidad, como dice el reglamento. La ley de alcoholes te habla de certificación y el reglamento municipal conformidad, que es el caso de lo mismo, firmada también por el titular de fiscalización. ¿Verificación normativa no interviene aquí? Verificación, anteriormente era Dirección General de Verificación Normativa, que tenía dos direcciones, Dirección de Fiscalización y Dirección de Verificación Urbana. La Dirección de Verificación Urbana se regresa nuevamente a Desarrollo Urbano, entonces únicamente se queda Dirección General de Fiscalización. ¿Desaparece Verificación Normativa? Se cambia ya de… Solo Urbana, pero ya no por encima de ustedes. Ya es exclusivamente Dirección General de Fiscalización. Que así ocurrió en el trienio anterior, ¿no? Sí, pero ya hace creo que un año y medio que la retornaron para allá a Desarrollo Urbano. Entonces sí, creo que por eso llevaba mucho tiempo. Por ejemplo, el Cine Buñuel, el famoso Cine Buñuel, que se armó ahí una polémica en torno a si estaba o no estaba dentro de la zona peatonal, se quería modificar la zona del peatón para incluirlo, estaba cerca de una escuela. ¿Cuál es el estatus hoy de la discoteca que se quiere abrir ahí? Bueno, inicialmente por ahí creo que llegó una solicitud como… Primero lo querían al restaurante, luego después lo querían como discoteca. Creo que por ahí también se manejó que estaba incluido dentro del… No, se le quería incluir. Se le quería incluir. Es una decisión fast track, pero parece que no pasó. Y no se incluyó, entonces ahí la entrada principal de la escuela está a 86 metros del… Menos de los 100. Menos de los 100. A la entrada principal del lugar este, porque establecimiento todavía no lo es, entonces no pasa. Por ahí querían hacer a un lado, a espaldas del local, una entrada para que se liberara la distancia, pero eso no se puede, porque la entrada principal está por… Claro, sería hacerle trampa al reglamento. Entonces, no, ni como restaurante, ni como discoteca. ¿Un restaurante tranquilito tampoco se puede? No, pues no, no son… Les venta de vidas alcohólicas. Son 86 metros. Muy bien. La feria, se han quejado de que está cara, de que usted está… Ustedes están checando también en la feria. Sí, también. Bueno, perdón que para terminar lo de la madera. Sí, por favor. Que en la… Por ejemplo, en la madera llegaron… Han llegado 26 solicitudes para el restaurante. Además de los que ya hay para abrir nuevos… No, todos en total son 26. Y ahí la gran mayoría son como el restaurante bar. En algunos lugares, lo que tú decías de las quejas, han tenido música en vivo y es normal y lógico que los vecinos se quejen, ¿verdad? Entonces, al hablar ya de un número determinado, pues eso lo tendría que ver, pues probablemente la Dirección de Desarrollo Urbano, que el número de establecimientos pudieran estar en la zona. De esos 26, ya algunos ya no… No funcionaron. No, no siguieron con el trámite. Otros están en trámite. O sea, hay muchos funcionando. ¿Esos tampoco tienen su trámite aprobado todavía? Los que estaban funcionando, de lo que estaban funcionando, cuatro, hasta este momento ya no están funcionando. Hay clausuras parciales en uno, sin clausuras totales en otro. Son cuatro porque no terminamos otra. Pero, ¿habría una política para incentivar que la zona sí se convirtiera en un lugar de esparcimiento, de recreo, de oferta, de buena comida, de lugar tranquilo para tomar una copa y dar ciertas facilidades? ¿O no la hay? ¿Cada quien tiene que cumplir la reja tabla con lo que marca el reglamento? Porque se entiende que había algunas facilidades. Sí las hay y hay algunos restaurantes de muy buena calidad. Pero también, por ejemplo, hay alguno que mencionaba yo de ocasión problemas con el ruido que creo que no trabaja como restaurante. ¿Quién como bar? Entonces, yo creo que facilidad se las ha dado, pero también hay que cumplir con ciertos alineamientos. O sea, poner reglas claras y que las cumplan. También creo que ya se ha hablado, han hablado por ahí con algunos vecinos, que todavía hay algunos que habitan por esta zona. Sí, creo que hay muchos. Sí. Entonces, en cuanto a eso, los que están clausurados, en cuanto tengan su licencia expedida por el Estado, volverán a funcionar normalmente. Algunos están trabajando y vendiendo exclusivamente comida. Es innegable que le haya dado vida al centro esta nueva actividad, ¿no? Sí, eso sí, eso también hay que reconocer. Entonces, por ese tema nos brincamos a… Perdón, nos pasamos a… A la feria. A la feria. Que ya está por terminar. Que ya está por terminar. Y se autorizaron 38 permisos eventuales para la venta de vidas alcohólicas. Algunos restaurantes, tres discotecas, la vida alcohólica del Palenque, otros de cerveza con alimentos. Estos, el año pasado creo que fueron 43, estos de ahí fueron 38. Otros que venden en botella cerrada, como son algunos que venden tequilas o que venden cremas de licor. Y sanciones, hasta el momento, han sido seis. ¿Por? Por… ¿Menores de edad? En las discos, por permitir el ingreso a menores de edad. Ahí ya… Recuerda las reformas que hicieron al reglamento, un menor de edad no puede entrar en la discoteca. Anteriormente sí podía, ¿no? Aunque no tomara, que era muy difícil comprobarle que lo estaba tomando. Entonces, dos por permitir el ingreso, tres por venta a menores de edad y una por fuera de horario. Creo que… Bueno, con la presencia que tenemos, ahí así va a bajar. Que bueno, se han comportado más o menos de acuerdo. Sí, porque ya saben. Usted le toca también la bronca… A ti te toca, perdón, Francisco, la bronca de los toros, de los menores de edad, que ahora ya están amparados. Sí, también… ¿No van a derogar eso, como lo ofreció el alcalde? Bueno, aquí ahorita lo que… Primero, ya me tocó la corrida del 12 de diciembre, fue la primera. Pues ahí entraron tres menores que estaban amparados de manera… Individual. Individual. Los demás se quedaron afuera. Llega el amparo que fue promovido por la empresa. Entonces, hasta este momento, únicamente en la plaza de toros, se pueden permitir el acceso a los menores de edad. ¿Pero se quedará así bajo el esquema de amparo? Eso sí ya no… Depende del ayuntamiento. Mi trabajo nomás es aplicar. Las prioridades para lo que viene, para esta administración, ¿qué les ha marcado el alcalde Héctor López Santillana a ustedes? Yo creo que lo que los marcó el primer día, que tiene que haber honestidad y cero corrupción. Y pues bajo ese contexto… ¿Mecanismos de control para eso? ¿O confiar en la palabra de los trabajadores que ustedes tienen? No. ¿Qué van a hacer? Bueno, yo creo que en otros tiempos buscamos la forma de recabar información. Primero de la atención, ¿verdad? Porque esa era una de las cosas muy importantes, la disciplina que había dentro del cuerpo de inspectores, la atención que se le exigía… ¿Lo renovaron o están trabajando con los que estaban ahí? ¿De los que estaban cuándo? ¿Con la administración anterior? No, ahí están, ahí están. ¿O sea, es gente con mucho tiempo en la institución? Algunos, algunos, hay algunos que tienen ya algunos bastantes años, otros son de la administración anterior, pero pues aquí se queda el que trabaja, el que no va a trabajar. ¿Quéjas de ciudadanos sobre la actuación de los inspectores? ¿Encontraron o no encontraron? ¿O están encontrando? Empiezan a salir algunas quejas. ¿De lo que pasó antes? De lo que pasó y… Y de lo que está pasando también. Y uno, sí, por ahí hay un caso que está pasando. ¿Mano dura para eso? Sí, nosotros no vamos a tolerar nada. Yo creo que es una de las cosas que siempre… Yo hice hincapié en la disciplina, en la honestidad y en la atención al ciudadano, porque para eso nos pagan, ¿no? Para atender bien. Tanto en la oficina, porque hay muchos trámites, en la oficina se tienen trámites de vidas alcohólicas, que las famosas horas extras que gozan los negocios, que pagan cada mes para tener derecho a trabajar dos horas más, los que los permisos para salones de fiesta, que no se pasa con los públicos. Entonces, el trabajo es grande y aquí desde el primer día se les dijo ayer al administrativo, esto cambia. Entonces, el mayor encargo del alcalde Héctor López es frenar o cero tolerancia a la corrupción. Cero tolerancia a la corrupción. ¿En el sentido de cubrir más territorio, de vigilar más la ciudad, del clandestinaje? Eso lo tenemos que… vamos enfocados mucho a eso, al clandestinaje, a que se abarquen más lugares, más zonas del municipio. Son muchas las colonias que hay en León para irse, estamos enfocando a dos, tres colonias donde sabemos que no va a haber problema y donde no nos va a pasar nada, ¿verdad? Por eso también de ahí lo importante, el apoyo que vamos a tener de la policía municipal. Bueno, ya que se integran las dos áreas, volvemos a platicar para ver cómo está funcionando también con el Secretario de Seguridad. Don Francisco, yo sí le digo don Francisco, un veterano de la administración pública, el León Francisco Arenas, director de fiscalización del León, gracias por estar aquí. Al contrario, muchas gracias por la invitación. Vamos a una pausa, regreso.